Intentar eso, acercar a las personas que tienen ese mismo y ambiciones a poder cumplir cosas así es parte del objetivo. Aquí uno realmente da por sentado muchas cosas, pero poder llegar a interiorizar eso es como lo más importante, lo más bonito que uno puede hacer, que es generar un legado, generar un mensaje para las otras personas. Sí, yo siento que, mira, por ejemplo, eso sí lo he pensado últimamente, no sé por qué, o bueno, sí sé por qué, pero uno da por sentado, lo que tú dices, uno da por sentado a la vida, uno da por sentado a la vida de otros incluso, uno da por sentado a la condición en la que uno se encuentra, o sea, para uno la salud es obligatoria, o sea, la gente lo ve como algo. Sí, uno cree que nada le va a pasar. Exactamente, uno dice, no, pues hoy estoy sano, o sea, que mañana también, pasado mañana seguramente, y que todo el año voy a durar sano, que voy a tener a mi familia sana, que voy a tener a mi pareja, si tienen pareja, que van a tener a su pareja sana, que ustedes mismos van a estar completos, hablo físicamente, o sea, con sus miembros completos, que su salud va a estar íntegra, que no van a tener de pronto lo que decía Cicli, un accidente, un accidente es inesperado, incluso las mismas enfermedades, o sea, nadie se espera que, pum, al día de mañana usted empiece a perder peso, y diga, pero esto, ¿por qué tan raro si yo estoy comiendo bien? Vas al médico y dicen, ¿cuánto pedí? Digo, no, perdí como 10 kilos en una semana, eso está raro. Te hacen los exámenes y, pum, tomé su CEA. Es como, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Sí? Todo el mundo da por sentado de eso. Y muchas de las cosas que uno dice, uno piensa que su vida es eterna, y uno la ve así. Uno dice, yo nací y no me acuerdo de qué era antes, pero siento que estoy aquí durante toda mi vida. O sea, siento que he estado acá durante toda la vida de todo el mundo. Siento que yo soy eterno en este momento. Y la gente no se va a pensar, o de pronto uno piensa en el miedo de, pues, ya, terminar con esto. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué es lo que sigue? Sí, es verdad. O sea, cuando tú no te mueres, dejas de sentir, o realmente simplemente te conviertes en un ser espectral que sigues sintiendo emocionalmente, pero, pues, físicamente no. Lo cual sería también terrible. O sea, es que si crees en la reencarnación, que si no crees en la reencarnación, todo ese tipo de aspectos, la gente los da como ignorados, pero da por sentado muchísimas otras cosas. Y es, o sea, es cerrado. Oye, eso nos pasa a todos. Y lastimosamente, hay muchas personas que toda la vida buscan algo como eso, encontrar algo que los mueva, encontrar algo que los motive. Sí, a levantarse cada día o a superarse. Sí. Y para muchas personas, eso es algo como eso. Una enfermedad que te dice, hey, hoy estás aquí y mañana no lo sabes. ¿Por qué no haces las cosas que quisieras hacer? Sí. O porque no te arriesgas a, sí, a cambiar, no sé, tu entorno, no el mundo. El mundo es demasiado enorme para cambiarlo, pero quizás sí cambias tu entorno familiar y después cambias un poquito más grande y luego tu casa y luego tu unidad y quizás súbitamente en algún momento tengas un impacto absolutamente grande para cambiar el mundo. Hay un asunto, por ejemplo. Es un asunto, por ejemplo.